Buenos días buenas tardes buenas noches según la geografía de cada quien estoy en ecuador estos días entre cuenca y quito y pude dialogar con deseo machado politólogo que ha publicado varios libros en conjuntamente en desde abajo con pablo ospina historiador y dialogado con diversas personas este más informalmente ecuador es la colombia de los 80 podríamos titular así esta reflexión el asesinato de fernando villavicencio se parece en algo al asesinato de galán entonces estas estas preguntas no tienen fácil respuesta el segundo punto que quiero tocar son las raíces de la violencia estas conversaciones que dije con machado y con ospina hemos concluido y con otros datos que nos han aportado que primer punto la dolarización convirtió al ecuador en uno de los epicentros en uno de los centros de lavado de dinero segundo el proceso de paz en colombia hizo que el orden fronterizo se desarmará las farc imponían un cierto orden que era respetado incluso por el político porque les conviene para para sus negocios y con la paz las farc se retiran y aparece hasta catorce grupos peleando por el control fronterizo y en tercer lugar lo que ya el presidente petro planteó en un twitter y que es un sentido común y es como el auge del fentanilo en eeuu ha hecho bajar el precio de la cocaína y las rutas de la de la cocaína han cambiado antes eran colombia hacia el norte centroamérica méxico eeuu y ahora son ecuador brasil áfrica europa esa media luna que se recorre y por el otro lado ecuador perú asia entonces esto convierte al perú al ecuador perdón naturalmente en un lugar importantísimo y estratégico para el paso además de que al parecer la frontera del lado colombiano la frontera colombo ecuatoriana es donde están hoy los mayores o estarían hoy los mayores cultivos de hoja de coca y probablemente laboratorios esta reconfiguración coloca el ecuador en un lugar muy vulnerable desde el punto de vista de la seguridad por otro lado el momento de la pandemia hizo que se frenase la venta de de drogas y que hubiera un stock sin vender de drogas importante y me hacía reflexionar pablo espina fíjate que cuando se levanta la la veda o el encierro de la pandemia 2021 empiezan a aparecer las masacres en las cárceles verdad decenas de masacres más de 500 muertos en las masacres en las cárceles en disputas entre bandas y a su vez el gobierno de lazo guillermo lazo el actual presidente totalmente ineficiente totalmente ineficaz hasta el mes de julio siete meses de este año ejecutó sólo el ocho por ciento del presupuesto que tiene de defensa eso quiere decir que en el en el rubro más importante en este momento más sensible no es capaz de usar el dinero el presupuesto que tiene para defensa eso revela síntomas de ineficiencia muy muy poderosos pero yo creo que no hay tanta similitud como aparentemente decían con el caso colombiano hay rasgos comunes verdad el papel del del tráfico en la violencia la la incapacidad de los estados desarticulación de los estados o como me dice deseo machado no es que el estado esté fallando como dice correa es que el estado se ha reconvertido y ahora sirve para otras cosas para lubricar los negocios de del extractivismo la minería particularmente para controlar a la población por parte de las fuerzas armadas y policiales etcétera no no hay menos estado hay quizá más estado sobre todo hay un estado distinto al anterior y además quisiera agregar que en en ecuador es muy diferente la historia de la violencia ecuador era un país bastante tranquilo en colombia cuando asesinan a galán y cuando todo había una guerra civil ya de décadas la guerrilla tenía un poder un control delito territorial entonces aquí nada de eso ha existido verdad entonces la violencia se debe básicamente a la incapacidad del estado para sostener la paz sostener la seguridad de las poblaciones evidentemente el tráfico hace su trabajo y su negocio y todo indica que el asesinato de villavicencio en contra de lo que se dice no es responsabilidad de rafael correa ecuador está dividido la mitad lo quieren la mitad no lo quieren yo creo que es razonable pensar que a correa no le vino bien este este asesinato y que puede haber sido organizado por la derecha porque aunque él estaba muy enfrentado correa y villavicencio villavicencio y correa su candidata luisa gonzález iba primera con 15 puntos de ventaja sobre los demás y ahora cayó fuertemente el domingo hay elecciones hoy es jueves 17 si no me equivoco y el domingo 20 hay elecciones y yo creo que lo más probable por haber una segunda vuelta sin duda pero todo apuntaría puedo equivocarme a que topic ya en topic sea el candidato de la segunda vuelta y probablemente el nuevo presidente es un macho alfa es un tipo muy grosero es un hombre de guerra que ha estado en ucrania en la guerra que ha estado en la región francesa en varias ocasiones y tiene un perfil guerrero al al punto que algunos le llaman el bukele ecuatoriano dos preguntas que dejo en el aire ecuador es la colombia de los 80 el futuro presidente será muy similar al señor bukele falta tiempo para para verlo a partir del lunes podremos ir reflexionando algunas cosas de nuevo tipo por ahora muchas gracias y estemos atentos a lo que sucede en ecuador porque la situación es muy fluida muy compleja y muy contradictorio muchas gracias